Las bullas del día, señores, una trágica noticia ayer, tuvimos todo lo que sigue en el mundo de lo urbano aquí en San Francisco de Macorís, desconocidos mataron de un disparo ayer a nuestro amigo Joel Durán, mejor conocido como el C. Joe, el sobresaliente, en horas de la tarde de domingo, Durán de 29 años falleció tras recibir las heridas por los desconocidos quienes desplazaban en una camioneta en la urbanización castellana en momentos en que discutía con varias mujeres. En C. Joe, yo lo conocí, pónmelo ahora, yo pido esa imagen ahora, póngamela de él solo. En C. Joe, yo lo conocía desde hace tiempo porque siempre ha estado envuelto en lo urbano y yo siempre desde pequeño he estado en ese ámbito. Era un muchacho que no sabía decir que no. En cuanto a no saber decir que no, le hacía un favor a cualquiera, no importa la hora. Muchachos que solo se empeñaba en ser artista, en lograr una pegada. Tiraba, yo le decía, tú estás tirando ocasiones diarias. Es diario, ahí es donde dosis, dosis tiene el estudio y siempre paraba ahí. Incluso ahí fue que murió en el estudio. No salía de ahí y ahí fue que tuvo su lecho de muerte. Un muchacho lleno de vida, en el bajo mundo como dicen, con deseo de superación. Porque siempre decía que iba a ser más grande que el alfa. Y que siempre con esos sueños de ser un artista, escribiendo a cada momento, porque la gente está muy equivocada. Artista no hay que estar pegado para usted ser un artista. Usted tiene que nacer con un arte y usted es artista. No tiene que ser pegado como algunos ignorantes que han comentado. Porque aquí hay personas muy ignorantes, pintó y... ¿Cuál canción tiene que ir pegando? No es así. Un artista porque improvisaba, le gustaba ese ámbito. Eso es un arte. Usted tiene que hacer con eso. Usted no puede venir de la nada de que yo soy cantante porque usted no lo va a hacer. Es lo que te digo. Y todo el sector San Martín, las cartellanas, San Francisco hetero, le ha dolido la muerte de N.C. Joe. Porque un muchachito que tranquilo, no se metía con nadie. Me ayudó en la canción Sin Macarilla porque prácticamente amanecimos en el estudio y estaba ahí. Y esa se va a pegar. Y devuélvete. Ay, 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 sin Macarilla. Y andó un video por ahí. Y me ayudó mucho. Me dijo, ponte. Pues yo no soy artista, es lo que le digo. Entonces, para arrimar, él me ayudó bastante. Mira, esto es así, esto es así. En el estudio de 12 allá, junto con el padre. Y es lamentable lo que está pasando aquí en este pueblo y en este país. Aquí es más difícil matar un pollo que una gente. Es más difícil matar un pollo que una gente. Ya aquí la gente no le teme a cámara. La gente no le teme. Los ladrones miran a la cámara y se ríen. En el único país. Y se meten de mujer. Y se meten de agua. Sí, y de todo. Debemos pedirle a Dios, la gente tomar conciencia. Aquellas personas que no pueden tener otro trago en la cabeza, que usan estupefaciente. Cuando le dan esos arranques, quieren matar a la gente. Usted no sabe de lo que usted ha dejado en cada familia para usted venir y matar una gente. También el general Sena Roja debe sentarse con sus policías, sus trabajadores y hablar. Porque en enero, ¿cuántos muertos van? Entonces, deben hacer algo. Hay muchísimos departamentos de la policía. Deben hacer algo, hablar, reunirse con las entidades del orden para ver si se acaba esto. ¿Cómo es eso que una patrulla no puede entrar y diga para un barrio? Diga, no, que no puede entrar para allá. No cojan para allá. Entonces, si la policía no está en esto, tienen que hacer algo. Porque mire ese muchacho lleno de vida. En si yo le hacía un mandado a cualquiera, a la hora que sea, para patarima, dígame. ¿Tú me entiendes? Bien en ambiente. O sea, cuando llegaba a los sitios, todo el mundo riéndose con él porque era un muchacho de ambiente. ¿Entiendes? Mira de qué manera, de qué manera parte. Hello, buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Saludos, saludos, hermano. Bendiciones de Dios para ti, Julio César Pimentel. Amén, la gente buena de Pimentel, Julio César. Lamentando el caso de ese joven para que la autoridad haga jique a pie contra esa delincuencia que matan a ese joven. Y por otro lado, hacer una denuncia sobre un caso que pasó en Pimentel. Dígame, adelante. En Pimentel se está dando la tarea. La Policía Nacional maltratando la juventud de Pimentel. Hoy en día fue un sobrino mío que lo maltrataron en su casa, Juan Carlos Acosta, Jerez. Lo maltrataron, le dieron golpe, lo humillaron alante de su esposa, alante de más personas que habían, con testigo. Entonces, la Policía Nacional no puede tratar en ningún momento la ciudadanía así. Ya Pimentel está harto porque en Pimentel, como no hay medio de comunicación, que el único que habla en los teléfonos soy yo, Pimentel tiene miedo enfrentarse contra la máxima autoridad, diría el fiscal, diría los medios de comunicación, para denunciar algo, ya que Pimentel no son gente, ya que Pimentel no son gente, de tener valentía de afrontar cierta situación que está pasando en Pimentel. Claro, pero no, tienen que unirse, tienen que unirse. Ahí está la fiscalía también, que tiene que hacer hincapié con lo que está pasando en Pimentel, porque hoy fue agredido a ese sobrino mío, mañana puede ser agredido tú mismo, que trabaja en la prensa. Claro, eso es así. Es la hija del fiscal. Entonces, por favor, los medios de comunicación, digan algo de la policía que está maltratando la c*** en Pimentel. Buenas tardes y cuídate mucho. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. La gente fría de Pimentel, gente nuestra, los pimenteleses son de nosotros siempre, toda la vida. Atención a la policía que están denunciando maltrato allá en Pimentel, están denunciando maltrato. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando, el comandante. Hello, buenas. Los infelices que no hacen nada, haciendo buito. Entonces, matando a la gente buena, tranquila, y ellos haciendo buito con lo que no se vende con nadie. Eso es así, hermano. Una sinvergüenza, que aquí no hay una autoridad, nunca va a haber autoridad de ningún gobierno, porque eso es lo que le parece. Es así, usted tiene toda la razón. Hoy parte nuestro amigo en Sillow, mañana puede ser otra persona. Pero las muchachas no eran amigos de él, no eran amigos de él. Está involucrada otra artista también, de aquí, de San Francisco Macorís, que ahí están los implicados en el hecho. Ahí, como usted puede ver, la detenida es Natasha Suriel, mejor conocida como la Real Musa. No se puede confiar en esto en nadie. La Real Musa está involucrada en ese hecho donde quedó sin vida nuestro amigo en Sillow. Esperemos en Dios que se aclare todo. Y hay tres personas prófugas de las que andaban con la Real Musa, Natasha Suriel. Eso fue hoy la declaración. Vamos a ver lo que ella dijo. Gracias a que el teléfono de él está ahí, están los que son las personas intelectuales, los que organizaron eso. Yo no tengo que ver nada con eso. Me monté simplemente en la guagua, me dijeron vamos a hacer una diligencia. Fue con mi consentimiento que me monté. Pero a mí nadie me va a acusar ese muerto, porque él es mi amigo. Y todo va a salir a la luz. Permiso, porque tengo derecho a hablar y a decir la verdad. Las personas, cuando me fueron a buscar a mí, ya habían hablado con él, y de un celular se hicieron pasar por una muchachita para ubicarlo a él. Y él simplemente, estúpidamente, como siempre era, agarró y se fue con él. Cuando yo hice esa voz así, le dije, Sillow, ¿cuál es el problema que tú tienes con esa mujer? Para que Sillow se fuera. Y hasta a mí me iban a matar. Yo no tengo que ver con eso. Y Dios lo sabe, mi loco. ¿Y quiénes son los que estaban en el vehículo? Lo van a decir. Ahí están, ahí están las declaraciones de Natasha Suriel, mejor conocida como La Real Musa. Vamos a ver este video de la Cámara de Seguridad. No, no lo tiene el video. No se nota, ¿no? Tiene el video, como ella dice. Esperemos en Dios que meta su mano y lo tenga en su gloria, y que los culpables paguen por ese hecho ocurrido ayer domingo. Las autoridades tienen el caso, están manejando el caso. Esperemos en Dios que paguen por lo que hicieron a nuestro amigo Joel Durán, mejor conocido como NC Joe. Vámonos a una pausa y retornamos lo que es el programazo de los Sosobros.